muy buenas que estamos en dark souls 3 y sé que dije por twitter que el juego me iba a 15 fps y 20 fps y en realidad es cierto va bastante mal a decir verdad pero no tan mal como podéis ver si os podéis fijar va bastante fluido ahora mismo va a 50 fps a veces subí a 60 pero realmente de 45 no baja nunca es cierto que hay fallos es cierto los hay pero como podéis ver el rendimiento en una gtx 660 pues es más que sublime verdad hay un truco vale hay un truco para poner así el juego y yo me queda bastante pillado porque con el tom raider me pasaba igual con el tom raider me pasaba que cuando iniciaba el juego y ponía a grabar o a jugar o lo que sea el juego empezaba a ir a 20 fps y cosas así es más os lo puedo enseñar así si eso voy a probar si el señor sea y no me mata voy a probarlo bien pues estamos ahora en la prueba de que decía yo como podéis ver el control es bastante malo os fijáis verdad es más no sé cómo se escuchará esto pero ahora mismo el juego me va a 15 fps 17 18 en fin esto es injugable pero como digo si ahora mismo si os pasa esto si tabular es veis me sale hasta esto frecuencia de imagen es insuficiente para jugar online volviendo a pantalla de título si os pasa esto es tan sencillo como tabular el juego y darle a enter como se hace esto le dais a tecla de windows la tecla entre el control y el alt la que está a la derecha del control la pulsáis y mantenéis y la mantenéis y pulsáis enter se os saldrá la pantalla del juego y expondrá a un modo ventana bien no hay nada más ahora simplemente volvéis a hacer la combinación de teclas con tecla de windows más enter y el juego mágicamente empezará a mí en mi caso funciona así empezará a ir a 50 fps 60 fps y así y como veis simplemente os enseña verdad no posan en online porque está reventado esto bueno lo dicho si usáis esa combinación funcionarán el juego maravillosamente y ahora voy a continuar un poco más acabo de probar que hostia puta acabo de probar que usando el tabulador normal o sea tabulador normal a windows y volviendo al juego y talmente también se arregla el fallo yo realmente no sé por qué pasa esto pero me ocurría en el dawn rider en el rise of dawn rider que será el más nuevo de todos me pasaba y haciendo esa combinación de teclas ya estaba solucionado bueno en el juego me ha craseado por arte de magia también debo decir como muchos sabéis que el juego tiene muchos fallos pero realmente como podéis ver estoy jugando en una gtx 660 de 2 giga de 2 gigas de vídeo y realmente no debería funcionar así ni de coña los requisitos mínimos de este juego es una gtx 360 si no me equivoco 150 pero me acaba de quedar pillado vale eso sí me han matado no pasa nada puede pasar de ser un estoy jugando a 720 por supuesto y tengo todo en bajo pero esta está normal en medio vale e incluso podría subir por cierto hay un bug con este también hay un bug que si lo pones en alto se te crasea el juego directamente pero esto por ejemplo lo puedes subir en medio si no crasea el juego por cierto esto lo puedes subir en medio lo demás me interesa más bien poco así que voy a probar 42 FPS ahora ha bajado a 39 pero como veis estoy jugando en medio en realidad está todo en bajo pero estoy jugando en medio en la en la en algunas calidades y no debería funcionar así ni de coña que coste que no se juega de momento aún estoy jugando con teclado y este juego se juega con mando en general bueno igual vale lo dicho que me sorprende bastante que funciona así de bien la verdad no entiendo por qué pasan estas cosas a veces hago un micro corte pero eso pasa hasta las mejores familias hay gente con gta x 960 que dice que le dan micro cortes a veces en fin ahora mismo me va el juego a 51 FPS si me estoy acojonando de lo bien que va la verdad y lo dicho me he quedado me he quedado pillado y tenía que grabar este vídeo porque realmente si cojo esta si cojo esta buena el juego que sea por cierto lo dicho realmente el juego va bastante bien en general a mi al menos eh que a la hora me peta el PC bueno puede pasar puede pasar que el juego me pete el PC pero bueno esto es un vídeo que hacer un vídeo corto aunque sea porque realmente me ha sorprendido un montón voy a morir por cierto voy a morir no se usar los frascos de estos de momento como digo es un juego es un juego es un vídeo de prueba que nada más he hecho al instalar el juego he muerto otra vez y de eso que que veáis que el juego va realmente bien en PC de baja gama tengo un i5 a 3.2 GHz y una GTX como he dicho antes GTX 760 a 2 GHz de vídeo y 8 GHz de radio la cosa es que va realmente bien y me alegra me alegra que les funcione bien porque lo mejor me da algún día por grabar algún vídeo que dice aquí la gente impacto crítico vale ahora el juego se ha puesto a grabar se ha puesto a guardar la partida y ha dado un mini un mini lag pero bueno supongo que es cosa normal normal pobre macho soy bastante malo soy bastante malo hay que decirlo y eso que realmente va bien no se a vosotros como Sirach igualmente os vaya mejor que a mi que no es muy complicado pero yo estoy bastante contento bastante contento de lo bien que va y en fin quería grabar una serie pero últimamente tengo poco tiempo y eso supongo que la serie quedará para más adelante que otra cosa NVIDIA la ha liado NVIDIA la ha liado bastante y que le pasa ah que me puedo caer básicamente no o aquí hay algo alguna especie de secreto no se pero eso NVIDIA la ha vuelto a liar y saco hace dos semanas unos drivers que básicamente te jodían las gráficas los drivers y lo que hacían era que vamos que te iban te iba mal el juego vale el juego iba como al culo y le ha pasado a Dark Souls 3 osea Dark Souls 3 le ha pasado y eso hay mucha gente con fallos es más si mirais el foro de NVIDIA el foro de Steam en la comunidad de Dark Souls 3 veréis un montón de gente rajeando con negativos y pollas de que el juego va mal que hay fallos de rendimiento que hay caídas y tal hay mucha gente quejándose por los drivers porque antes funcionaba bien y fue poner los drivers y el juego irse a la mierda así que hay que esperar unos días o igual menos de menos de un día que este juego salió ha salido hoy este juego seguramente veréis este video mañana así que salió ayer y eso supongo que es cosa de esperar a que NVIDIA saque algunos drivers que arreglen estos fallos porque no es normal y seguramente el juego gane algunos algunos de de rendimiento así que si ahora me va a 50 veces con cosas normal pues seguramente vaya a 60 cuando pongan ese parche vamos a morir un poco vamos a poner el boss porque no y ya acabo aquí el video lo dicho es cosa de esperar hay que poner parches de rendimiento el juego acaba de salir la sombra me dice que que le pegue si claro no tengo vida no se como usen los frascos rectus como usen los frascos rectus no me se los controles en PC vale no se que he hecho vamos a activar el boss vamos a morir por cierto eh pero va a acabar el bis también así que acabemos el video voy a morir no quiero morir realmente yo pocas veces he jugado en Dark Souls la verdad soy bastante novato en el arte de Dark Souls pero he visto muchos videos de momento va a 50 FPS bastante estables ahora ha bajado a 48 bueno pues realmente va bastante bien no ha cascado bien ahí ahí me ha cascado bien pfff me como todo que marda es un boss estas Dark Souls chavales he muerto bueno espera ah no no he muerto todavía voy a curar nooo vale si que bonito que bonito verdad que cojones ese bicho voy a morir esto es Dark Souls chavales si he muerto bueno era esperarse lo he bajado casi la mitad la vida esta mal no por un try así a malas y lo he dicho realmente es un juegazo es un juegazo de los buenos pero eso el rendimiento deja que desear pero realmente bastante bueno yo es más ya veis estoy bastante contento de que funcione al menos en mi PC y que funcione bien realmente yo puedo jugar tranquilamente con estos con estos gráficos y con esta calidad y con estos con este rendimiento y eso que que veais que el juego realmente va bien en peces malos de baja de bajo standing digamos bajo standing bajo que son peces humildes digamos así que en fin que probéis y intentad probar los otros a ver que tal funciona y eso no 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 no